Para acceder a la aplicación web CEUS, ingrese a la página principal de Eafit, www.eafit.edu.co. Descienda hasta el menú de la parte inferior y haga clic en la opción Aplicaciones Web. Observe el menú de aplicaciones ordenado alfabéticamente. Busque la opción CEUS y haga clic sobre el enlace. Ingrese el usuario y contraseña de su cuenta de la universidad. Haga clic en el botón Entrar. Ahora se encuentra en el sistema CEUS. Visualice en la parte superior el menú con las siguientes opciones. Asignación Docente, Contáctenos, Ayuda y Salir. Haga clic en la opción Asignación Docente y observe el menú en el lado izquierdo de la pantalla. Aquí usted puede registrar y verificar. En la opción Actividades de Investigación solo pueden gestionar actividades aquellos profesores que, por medio del sistema de información investiga, se hayan registrado o hayan sido registrados en algún proyecto de investigación. Para el caso de actividades de docencia directa, el sistema despliega información sobre las materias que usted como profesor dicta. En el campo Clasificación, usted puede determinar el tipo de materia de acuerdo con el número de horas, normal, extra o mixta. Haga clic en el botón Guardar. Ahora bien, en la opción Actividades de Docencia indirecta, haga clic en el botón Nuevo y observe la tabla que aparece en la pantalla. Seleccione aquellas actividades que usted realizará durante el semestre actual. Luego, ingrese el número de horas. Recuerde que la información de cada una de las actividades debe reportarse en horas semestrales. Ahora, ingrese el centro de costos y una descripción específica. Estas dos últimas no son campos obligatorios a diligenciar. Para finalizar, haga clic en la opción Guardar. Siga el mismo procedimiento para el ingreso de las demás opciones de actividades. En la opción Resumen, el sistema genera un informe sobre el plan de trabajo con la cantidad de horas ingresadas en las opciones anteriores y discriminado de acuerdo con el tipo de actividad. Observe que al final de la página se encuentra un cuadro con el total de horas normales y extras, total de horas extras y total mínimo. Si desea imprimir o guardar este informe, haga clic en el ícono que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Asimismo, para la opción de Resumen Semestre Anterior, ingrese el semestre del cual desea generar el resumen y haga clic en la opción Buscar. El sistema generará el informe correspondiente para este semestre. Para salir, haga clic en la opción Salir del menú ubicado en la parte superior de la pantalla. Salir del menú ubicado en la parte superior de la pantalla.